Shalom, bienvenidas, bienvenidas al estudio del Dafyomi, vamos a estudiar la página 100 del tratado de Yevamot en el onceavo capítulo, llegando casi al final del onceavo capítulo y estamos ya a 22 Dapim o con el leo y 23 Dapim de terminar el maseje. Comenzamos al final de la página 99. Tiene sus partes tapadas, no sabemos si es hombre o si es mujer. Androginos, dijimos que es a la vez hombre y mujer. Ve a Ebed o el Ebed del Kohen, el siervo del Kohen, que vimos ayer en la historia, de Rabiel Azad, Barzadoc, perdón, Vea Isha, la mujer del Kohen, Veje Arel, el Kohen que no tiene Echelbrit Milá. ¿Por qué? Porque es el tercer hijo de una pareja y los otros dos murieron al momento del Brit Milá, entonces a él no se le hizo Brit Milá. Vea también, el Kohen que está impuro. O el Kohen que se casó con una mujer que le está prohibida, por ejemplo, una Gerusha o una Jalutza. Reculán y todos ellos, a pesar de que no se les da en el granero Terumá, se les envía a sus casas. Salvo al Kohen que está impuro y a aquel que se casó con una mujer que no le correspondía. Entonces dice así la Gemara. Yo entiendo por qué no se le da al Jere Shotei Katán, al sordomudo, al demente y al menor. ¿Por qué? Porque no son personas que tengan un entendimiento de lo que están haciendo. Y entonces es como si se estuviese despreciando la Terumá. El tumtum y el andrógino también. Bien, ahora, ¿por qué? Porque Beria Bifne, Atzmá, Ninhu. Son criaturas de por sí mismas. ¿Sí? Ahora, Ebet Nami, el siervo también. Dilmaate, le azuke mitrumat, le yohasin. Porque no vaya a ser que ahora cojan y le hagan a él que sea Kohen, que piensen que él es Kohen. Haré el Betame, el incircunciso y el impuro, Mishum, de Meis. Porque el hecho de que no tenga el Bifne, ni la ha hecho. O que esté impuro, es algo que es Meis. Es decir, es desagradable para Hashem. Y el que se casó con una mujer que no le corresponde, Mishum Knas, por causa de una multa. Pero a la mujer del Kohen, ¿por qué no se le da Terumá en el granero? Discuten sobre ellos, Rafapá, y Rabuná, el hijo de Rabí Oshuá. Haramar, uno dice, Mishum Gerushá, por causa de la mujer que se divorció. Es decir, que si esa mujer estaba casada con un Kohen, de repente se divorció. Se va a pedir Terumá, nadie sabe que se divorció. Entonces, o la persona que está en el granero no lo sabe. Le van a dar y no le corresponde. Haramar, Mishum Yehud. Y otros dicen, ¿por qué? Por causa del isolamiento. Es decir, que esa mujer va a ir al granero, va a quedarse sola con la persona del granero. Y puede llegar a cometer algún tipo de haberá. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos opiniones? Y que a Benayú ve dare, ve me grab le mata. Entonces, la diferencia entre las dos opiniones, ¿cuál es? Cuando el granero está cercano de la ciudad, y no hay mucha gente en ellos, en el granero, perdón. Ahí, el que dijo por causa del Yehud, se entiende. Porque puede ser que, si solamente hay un hombre, puede haber Yehud. Pero si está cerca de la ciudad, si se divorció la mujer, todo el mundo lo va a saber. Porque está cercano a la ciudad, las noticias las conocen. Y Nami, Demir Haak, Ushkige B, Anshe, o el otro caso, es en el que marca una diferencia. Las dos opiniones es cuando el granero está muy lejos de la ciudad. Y ahí hay mucha gente, en ese granero. Ahí, no hay problema de Yehud. Pero, si hay problema, de que a lo mejor la gente no sabe que esa mujer se divorció del Kohen. Y ya no es Kohen, él no puede cometer huma. Ahora, dijimos en la misionada de Julán, A todos se les envía la Terumá a su casa, salvo el Tamé, y el que se casó con la mujer, que no le correspondía. A Valareel, Meshagrinle, pero a Valareel, al incircunciso, al Kohen incircunciso, se le envía su parte de Terumá. Maitama, ¿cuál es el motivo? En Mishum de Anis, porque a fin de cuentas en Valareel, él no eligió no hacerse brismilá. Es una cuestión de fuerza mayor. Es decir, puesto que sus hermanos murieron, se supone que tienen una enfermedad, que si le hace brismilá va a morir. Entonces, dice la Gemara, dice, Entonces, Tamén a mí. A el impuro también, él no eligió a estar impuro. Dice, En el caso de Lareel, Su ones, su fuerza mayor, es decir, aquello que le ocurrió sin que él lo quisiese, es mayor. ¿Por qué? Porque murieron sus hermanos. Él no eligió eso, no pudo evitar eso. Pero aquí, en el tema de Tamé, del impuro, él podía haberse cuidado más y no impurificarse. Entonces, ahí tiene una parte de culpa. Es un ones un poco más pequeño. Dice así la Gemara. Pero ahí donde se da, se le da primero a la mujer y se la libera. Ahora dice, pregunta la Gemara, ¿Cómo quiere decir? ¿Qué me estás diciendo? Primero me dices que no se le da. Y después me dices, y ahí donde se le da, si me acabas de decir que no se le da. Dice, Ají, que amare, si es como hay que decir. Dice, no, no está hablando de la Terumá. Dice, a la mujer y al siervo, la mujer del Kohen y al siervo, no se le da Terumá en el Goren. Pero, ahí donde se reparte en el Goren, se le da primero a la mujer. Dice, ¿Por qué motivo? Por causa de que es un desprecio para ella que está ahí esperando en la fila hasta que le toque su turno. Dijo Rabba, al principio, cuando venían a hacer a un tema de juicio, yo era juez, era juez, Rabba. Cuando venían ante mí dos casos, uno de un hombre y uno de una mujer. Haba, Sharina, Tigra, Bedegabra, Berresha. Yo solía hacer pasar primero al hombre. Amina, yo decía, de Mehay, de Mehay, porque el hombre tiene la obligación de cumplir mitzvot. Y entonces, si está aquí esperando, no puede estar cumpliendo mitzvot. Cuando escuché esta veredad de que primero se le dara a la mujer porque es un desprecio para ella que se quede esperando. Cambié y empecé a hacer pasar primero a las mujeres. Por causa de su desprecio para que no sean despreciadas de estar ahí esperando su turno. Igdilu Taarovot. Dijimos en la Mishnah que en el caso en el que esos bebés que se habían mezclado crecieron. Es decir, era un Kohen y un Eben que en el momento del nacimiento se habían mezclado. No sabemos quién es Kohen y quién es Eben. Cuando se hacen mayores, uno libera al otro y el otro libera al uno. Ahora dice la Gemara Shihreru que se entiende aquí Ibae In y lo Bae Lo. Es decir, si quiere liberar uno al otro, lo libera. Si no quiere liberarlo, no lo libera. Entonces la Gemara VMI dice ¿Y acaso no se le obliga a liberarlo? Lista perdón Enkofinotam le shahret ¿No se les obliga a liberarlos? ¿Acaso Acaso no hemos dicho que no se puede casar ni con una sirvienta porque a lo mejor es un Kohen ni con una mujer libre porque a lo mejor es un Eben? Dice Yajol Perdón Amar Raba dijo Raba Entonces bien muy bien cambia el texto y di se les obliga y se liberan el uno al otro. Ahora dice Es decir a este Kohen y a este Eben que no sabemos quién es quién se les aplica a los dos las perdón ya no se ven el Kohen y el Eben que fue liberado que ahora es un Israel se les aplican las Jumrot los lados estrictos tanto del Kohen como del Israel De Mayer Jeta ¿Para qué nos fue enseñado esto? ¿Qué alaja? Amar Rafa dijo Rafa Lemin Jatam Es decir en cuanto a las ofrendas de los Sefecot de estas personas que tienen una duda Dice Es decir que la persona tiene que hacer la Kemichah es decir tomar el puñado de harina como se hace para una Minjah de un Israel Pero no se va a comer esa Minjah como la Minjah que trajo un Kohen ¿Cómo es esto? Es decir cuando la persona que hace que toma un puñado de harina de una ofrenda de un Israel él mismo aproxima esa ofrenda y lo que queda no se come en este caso ahora Entonces dijimos Entonces ellos mismos tienen que aproximar la Minjah el Kometz de la Minjah el puñado de harina pero no lo pueden comer Ahora Va a traer ahora una explicación la Gemara acerca de este caso en el cual estamos diciendo que él tiene que le actir de quemar los restos Entonces dice dice el versículo sobre la quema de restos Dice No quemaréis de él una ofrenda para Shem De aquí aprendieron nuestros sabios y dijeron Todo aquello que puede llegar a ser fuego Todo aquello que se quema Una parte que es apta para el altar Ello Más enotar lo que queda de lo que se quemó Bebal Taktiru tiene la prohibición de no quemarlo Entonces ¿Cómo se le da a esta Minjah la Jumrah de los Kohanim y los Israelim y se quema una parte e incluso se quema el resto? Amar la viuda de 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 la viuda No se lo va a quemar por el hecho de quemarlo sino que lo va a poner para que su fuego prenda y se va a calentar o va a cocinar o va a algo Rabí El Azar y como Rabí El Azar que dice de Taña Rabí El Azar o me dijo Rabí El Azar Es decir todo aquello que dice todo lo que se quema en el altar dice para que sea un aroma grato es decir cuando dice no lo quemaréis entonces dice aprende y dice del hecho de que cuando dice para quemar dice ¿qué es lo que no puedo quemar? Aquello que quiero quemar para hacer un aroma grato para Hashem pero si no lo hago por un aroma grato es decir lo voy a hacer para tener combustible para mi fuego entonces ahí es que lo puedo quemar esto va muy bien según la opinión de Rabí El Azar pero según Rabí El Azar ¿cómo vamos a explicar esto? de Abidle que Rabí El Azar de Rabí Shimon es decir vamos a decir que haga como Rabí El Azar le dijo a Rabí Shimon de Taña que enseñó una veraita un cohen impuro que entró al Migdash tiene que traer una minjá una ofrenda de minjá Joté Rabí El Azar de Rabí Shimon Omer ha comets ahí dice Rabí El Azar el que separa el puñado de harina él mismo tiene que quemarlo y lo que sobró se tiene que 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 verter se tiene que tirar en el lugar de las cenizas porque no se considera una ofrenda entonces dice Afilur de Rabí El Azar de Rabí El Azar de Rabí El Shimon él de minjá Joté Shimon y la discusión entre los sabios y Rabí El Azar el hijo de Rabí Shimon es únicamente sobre esta minjá esta ofrenda del Joté del Kohen del Kohen que entró estando impuro al Betamindas ¿por qué? de Bata Kravah porque esa sí que se puede llegar a ofrecer a Balajá pero aquí en la minjá de los el Kohen y el siervo que se mezclaron Afilur Rabaná Modu incluso los sabios están de acuerdo que se tiene que tirar los restos de la minjá en el lugar de la ceniza dice la siguiente Mishnah Aquella mujer que no esperó después de que murió su marido o que la divorció tres meses Benizet se casó con otro hombre y tuvo un hijo en Yadúa no sabemos no sabemos si es un hijo que nació después de nueve meses del primer matrimonio que ahora está divorciado o viuda o que es un hijo del segundo matrimonio que nació prematuro de siete meses ahora sí esta mujer tenía hijos del primer matrimonio y del segundo matrimonio perdón Benazaz Afeq Isha Umet y se casó este niño que no sabemos si es del primero o del segundo con una mujer y murió sin hijos ahora esta mujer hay que hacerle Yibum o Halitzah por parte de los hermanos los hermanos del primer matrimonio o los del segundo matrimonio muy bien ahora Agen y Adua no sabemos quiénes son los hermanos por parte del padre si los hijos del primer marido o los hijos del segundo marido entonces ¿qué hacemos ahí? es decir se hace Halitzah pero no se hace Yibum lo mismo ocurre con él con respecto a ellos si ellos se casan y mueren y mueren él el que es duda si es del primer matrimonio del segundo no lo puede hacer Yibum solamente puede hacer Halitzah pero no puede hacer Yibum dice Ayulo tenía este Zafek un hermano de nueve años del primer matrimonio Zafek perdón perdón este chico que es una duda de decir del primer matrimonio del segundo Ajimina Rishon hermanos solamente del primer marido y tenía también hermanos del segundo marido pero no de la misma madre es decir el primer padre tenía una mujer con la que tuvo hijos y otra mujer que es la mamá de este hombre del cual le estamos hablando y el segundo marido tenía una mujer con la que tuvo hijos y ahora se casó con esta mujer que es de la que no sabemos con cuántos meses dio a luz ahora esto este caso que es aquí tenemos un Areu Zafek Jolés un Medellamem este chico que está en Zafek no sabemos de quién es el padre hace Halitzah y no hace Yibum perdón hace Halitzah y Yibum claro ¿por qué? porque toda la ley de Yibum y Halitzah es por parte de los hermanos del padre y aquí los hermanos son hermanos únicamente por parte de la madre Behem y ellos Ejad Jolés de Ejad Meyabem es decir de los hermanos que quedan uno hace Halitzah y el otro hace Yibum si el Zafek llega a casarse y a Món Allá Ejad Israel Behat Cohen ahora ¿qué pasa si uno de los maridos de esta mujer era Israel y el otro era Cohen? ahora otra vez no sabemos de quién es el papá de este niño si el primer marido que es Israel y el bebé nació los nueve meses o el Cohen y el bebé nació los siete meses ahora entonces ¿qué? Es Zafek Cohen no sé y ya de Uyale Cohen ven y también le metí este niño puede casarse únicamente con una mujer con la cual se puede casar un Cohen y no se impurifica por los muertos pero si se llevó a impurificar no se le da malcut no se le da castigo golpes no puede comer de la tenumá y si comió no paga lo que comió ni la multa de un quinto de más no se le puede dar la tenumá en el granero ahora si vende la tenumá que le llegó el dinero es suyo y no tiene parte en la carne de los sacrificios no se le da a él los sacrificios es decir los de jorot los primogénitos o las promesas que le corresponden pero si tiene algún algún mejor de él no se le quita y no y está exento de comer el brazo la mejilla y el estómago del animal que son las partes de las si tiene un animal que es mejor se le hace pasar hasta que se obtiene algún tipo de defecto y entonces ahí ya lo puede vender se le aplican las humrod de los de los israelí ahora si los dos maridos de esa mujer eran es decir él el zafek eno alehem onen alehem perdón se ponen a un anut por ellos es decir el día en el que murieron cada uno de estos dos posibles padres tiene que hacer aninut tiene que hacer ser onen como una persona que perdió un familiar cercano vehem y ellos los dos maridos son en imalab tienen que estar onenim por él él no se puede impurificar por ellos pero ellos tampoco se pueden purificar por él se murió es decir el zafek eno yore shotan los hereda pero ellos yoshimoto sí que lo harían a él y está exento el zafek el niño que no sabemos cuál de los dos es el papá si llega a golpearlos o llega a maldecirlos hay una prohibición en la Torah de pegar a su padre y de maldecir a su padre ahora de la misma manera ole este que seguro que es koen pero no sabemos quién es el padre entonces trabaja tanto en la mishmeret de uno de un padre como en la mishmeret del otro padre en el grupo de koanim le corresponde trabajar en el betamikdash cuando trabajaba la familia de un papá y cuando trabajaba la familia del otro papá y no se divide si los dos estaban en la misma mishmeret ahí toma solamente una parte con el resto de los koanim de ese mismo turno de trabajo muy bien nos dice la Gemara dice que dijimos que si los dos perdón que si él tenía hermanos del primer papá y del segundo papá que dijimos que todos tienen que hacer halizah y no pueden y perdón otra vez que si tenía hermanos del primer papá y del 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 primer y del segundo papá pero no por parte de la madre ahí hacen halizah uno hace halizah y otro hace yibum primero halizah y después yibum como ya vimos porque si primero hace yibum estamos entrando en un problema de que a lo mejor no es a él a quien le corresponde ser yibum y está impidiendo que esta mujer se case con su yabam y es como si se estuviese casando con un hombre cualquiera pero primero yibum porque estaría cayendo en la prohibición de que una yibum se case con un hombre cualquiera Amar Shmuel dijo Shmuel es el que se separó y se estuvo con ella habíamos visto el concepto de Shetuki que es un pero aquí no va a estar aplicado en ese concepto en ese aspecto pregunta justamente la Gemara ¿qué es Shetuki? dice es decir si me vas a decir que se le evita heredar los bienes de su padre esto es evidente ¿acaso sabemos quién es el padre? es decir que se le se le acalla es decir de la ley del Kohen es decir que no puede servir en el Betamigdash a pesar de que en cuanto a su abolengo solamente se puede casar con una mujer que será como un Kohen a pesar de ello no puede servir en el Betamigdash ¿cuál es el motivo? será para él y para su descendencia después de él es decir hace falta una descendencia que sepamos que es de él que tenga abolengo ¿sí? Beleka y aquí no sabemos no sabemos quién es el padre Matib vino a preguntar a la papa el Ameata que vemos de aquí del hecho de que será para él y para su descendencia después en cuanto a Abraham vino está escrito yo seré para ti Dios y para tu descendencia después de ti entonces ¿qué tenemos que aprender de aquí? aquí en este versículo está hablando de un Israel entonces ¿para qué sirve de advertirlo sobre alguien que sea Pazul? ¿sí? Ají Kamar entonces es como hay que explicarlo Ají Kamar es decir ¿qué le dijo a Shem Abraham? le advirtió le dijo no te cases con una idolatra ni con una sirvienta para no despreciar a tu descendencia después de ti Metibe vinieron a traer una oposición una pregunta a partir de una verita La veridad que estamos hablando aquí es el Cuen que murió sin hijos y su esposa cayó en Yibum ante su hermano y él no esperó e hizo Yibum tres meses después de que murió antes de tres meses ¿qué pasó? el bebé que nació es un Zafek si es del primer marido Coen o del segundo marido Coen y dice sobre él la verita el primero el primer bebé puede ser Coen Gadol ¿qué vemos aquí? que la necesidad de que tu descendencia sea una descendencia con el abuelengo que sepamos de dónde viene no es necesario de Rabanán dice efectivamente esto de que su descendencia sea Meyujás tengamos la genealogía exacta es una ley de Rabanán y el versículo que trajimos de Abraham es solamente un apoyo a esto veji vejigazur rabanán bisnut benisuin dice y acaso los sabios van a decretar en un caso en el que el hombre y la mujer hicieron Znut dice no solamente perdón cuando decretaron los sabios al contrario cuando decretaron los sabios esto justamente lo decretaron en un caso de Znut es decir que el hombre el cohen y esta mujer estuvieron de una manera no permitida pero benisuin pero si se casó lo gazur rabanán ahí no decretaron los sabios por lo tanto este Zafek este cohen que no sabemos ser del primer marido del segundo marido puede servir como cohen gadol como una ley de la Torah entonces ¿qué vemos aquí? vemos que dijimos que el cohen no podía servir en el Betamigdash y ahora aquí nos está diciendo que puede ser incluso cohen gadol la mujer que no esperó tres meses después de que murió su marido la divorció hice caso con otro hombre tuvo un hijo que vimos todo el caso de la Mishnah ¿qué quiere decir después de su marido? después de que murió el marido y que ahí se fue y se casó con otro hombre ¿entienden? entonces es así mira lo que dice el final de la Mishnah que si los dos eran cohenim que el bebé va a estar onen por ellos quiere decir que si el bebé cuando crece va a ser onen por la muerte del padre quiere decir que los dos padres están vivos entonces está bien si las palabras de la Mishnah que dice que él va a ser onen por ellos se encuentra cuando se casó con el segundo no cuando hizo eso de cama entonces se casó con el segundo porque estaba vivo pero cuando es que este niño va a estar onen por el primer padre si había muerto en el caso en el cual están reuniendo sus huesos del primero es decir están trasladando los huesos del primer papá del primer marido de un lugar a otro ahí tiene la ley de onen durante un día perdón entonces ahí sí que podemos encontrar ese caso me perdí Asmod de cama muy bien Ela pero Hemon en Inalab pero el caso en el cual la Mishnah nuestra Mishnah nos dice que ellos tienen que hacer onen por el por el hijo este Zafek si llega a morir antes Eji Mishkah Atle como vas a encontrar un caso en el cual el primer marido no está en vida y tenga que hacer onen por él entonces Hare Kamahamitle entonces estamos en un caso en el cual el primer marido murió de Ela si entonces si ponemos nuestras palabras de nuestra Mishnah cuando ella quedó viuda del primer marido y se casó con el segundo Bigrushah cuando el caso es que la divorció divorció primero y se fue y se casó con un segundo marido es que está hablando nuestra Mishnah ¿cómo vamos a explicar entonces las palabras de la Mishnah? Misheló Sha'atá Ahar Bahala aquella mujer que no esperó después de su marido Ahar Get Bahala es decir después del Get de su marido es decir ¿qué vemos? no puede ser un caso en el cual el primer marido murió porque el final de nuestra Mishnah nos dice que si el niño muere antes que los padres los dos padres tienen que hacer onen por el hijo entonces ¿qué estamos hablando? después del marido es después de que el marido le dio el Get no esperó tres meses entonces vamos a ver el final es decir este hijo no se impurifica por ellos por los padres y ellos no se impurifican por él dice yo entiendo que los padres no se impurifiquen por él porque lejumbra porque vamos por el lado estricto es decir el Kohen tiene prohibido impurificarse por alguien que no es su hijo entonces porque cada uno de estos dos padres a lo mejor no es su hijo entonces ellos los padres Kohanim no se van a impurificar por él pero que él los impurifique por ellos dice a lo mejor parece lógico para el segundo no se impurifique porque a lo mejor es hijo del primero que es un Kohen pero para el Rishon que se impurifique por él ¿por qué? de todas formas si es su hijo entonces está muy bien que se impurificó pero si es el hijo del otro está bien también que se impurifique porque ese hijo es halal ¿por qué? porque a fin de cuentas este segundo padre Kohen se casó con una mujer que es divorciada y entonces es halal entonces se puede impurificar el a la bisnud entonces tenemos que decir que nuestra Mishnah está hablando con esta mujer todavía está soltera está disponible y estuvo con el primer marido bisnud con una relación no permitida una relación libre y después viene el segundo marido también tuvo una relación bisnud en ese caso vamos a encontrar que los dos van a estar onen por él por el hijo es decir que todavía el primero está vivo entonces ¿qué quiere decir después de su marido? después de que tuvo esta relación bisnud que este niño va a estar en el grupo de Kohanim del Beta Migdash de uno y del otro efectivamente esto es una una contradicción para Shmue Amar Rav Shemaya explica la Gemara y dice dijo Rav Shemaya aquí nuestra Mishnah está hablando de una Memaenet que es la Memaenet que habíamos visto es una niña que se casó y cuando llega a la edad de 12 años o sea se casó por el Kiddushin de Rabbanán y cuando llega a la edad de 12 años dice no quiero seguir casada cuando se hace adulta es decir decimos una niña menor que la casaron su madre o sus hermanos y sus Kiddushin no recaen más que de Rabbanán por lo tanto la niña pequeña puede renunciar a su marido y salir de él entonces nuestra Mishnah también está hablando de una niña menor que la casaron con el primer marido y ella renunció a él y ahora se quedó con un segundo ahora no sabemos si el hijo que nació es del primero o del segundo ahí es decir todo lo que hemos dicho se cumple porque puede él hacer por ellos y ellos por él él no se impurifica y ellos tampoco y así también puede trabajar en el Betamigdash ahora las demás rechazan y dicen acá es una una niña que apenas tiene pocos 12 años y medio puede ella dar a luz hay tres mujeres que tienen relaciones con un moj es decir con un paño para que no llegue a embarazarse es decir era el método anticonceptivo también que había para evitar el embarazo la menor es la mujer embarazada y la mujer que amamanta no vaya a ser porque la pequeña no vaya a ser que se embarace y muera porque para una niña pequeña un embarazo es muy complicado puede llegar a morir la mujer embarazada no vaya a ser que se vuelva a embarazar y el segundo bebé aplaza al primero dentro del vientre la mujer que amamanta porque si se embaraza va a dejar de producir leche y a lo mejor su hijo va a morir el que ya había nacido que es la niña pequeña a la cual se le permitió tener relaciones de esta manera desde once años y un día hasta doce años y un día menos de esto o yo te le can o yo te le al que no más de esto me llames tienen relaciones de manera normal es decir que tengan relaciones de manera normal y del cielo van a ocuparse de que no tenga bebés no se ponga en peligro muy bien ahora dice entonces responde la Gemara y dice ¿cómo vamos a encontrar ese caso? que ellos son sobre el niño que nació y que el niño puede llegar a servir en el Betamigdash en el caso en el que se hizo es decir el marido se casó con esa mujer con una condición y no se cumplió la condición ella sale de ese primer marido sin get ahora cuando salió de este marido no sabemos si ya estaba embarazada o se embarazó el segundo marido y vamos a ir entonces como las palabras de que es lo que dijo Rabbi Yudad Amar Shmuel como dijo Rabbi Yudad el nombre de Shmuel el nombre de Shmuel es decir está hablando sobre la mujer Sotá ella no fue atrapada es decir el azintá es decir que esta mujer no se le obligó entre comillas por así decirlo el amante no lo obligó a tener una relación sino que ella fue de su propia voluntad a isolarse con otro hombre que no es su marido ella queda prohibida para su marido pero si la forzaron estaría permitida pero hay otra que a pesar de que no fue forzada queda aún así permitida para su marido ves lo cual es aquella mujer que sus kidushin son unos kidushin ya fueron hechos bajo una condición que incluso que su hijo esté sobre sus hombros o sobre sus brazos es decir rechaza al marido y se va sin necesidad de un get dice muy bien entonces ese es el caso en el cual se podría cumplir con las palabras de la Mishnah bien de aquí creo que llegamos en el DAF de hoy la página 101 concluiremos este capítulo y empezaremos un nuevo capítulo muchas gracias por estar ahí nos encontramos desde el Atashem más adelante con la Mishnah con la Mishnah con la Mishnah con la Mishnah